muy buenas tardes amigos suscriptores recuerden que nosotros somos sobreventuras y populares de salud de la cámara salud de la cámara wilson si saludos le va a agradecerle a todos los amigos suscriptores que van a estar pendientes de este vídeo muchísimas gracias por apoyarlo siempre está los echando ahí ahora lo están echando ánimo que sigamos adelante muchas gracias de me decirle que se lo agradecemos mucho y pues igual también hay a las chicas nuevas pues que les están deseando ahí suerte y que y que llegan adelante se lo agradecemos también gracias por los lindos comentarios que dejan para todos nosotros y que dios me los bendiga y los malos también los agarramos pues tratamos de ser el mejor mejor más sí porque si un comentado comentario malo y nosotros le ponemos atención y nosotros podemos cambiar podemos nos lo desanimamos nosotros animamos más y podemos cambiar y podemos cambiar eso malo que hicimos en ese vídeo lo podemos evitar en otro vídeo más y a modo que a ustedes sacarles una sonrisa mincho voy por decirte presumo te sumo es de vos y se prendió como deja dicho como dijo aquel y se prendió esta vaina hasta para que la vida de otra forma así es misterios amigos suscriptores ahorita ahorita les vamos a dar la prueba del tamal la prueba del tamal vamos a ver cómo le sale resulta el gallo a la niña a la niña josefa vamos a ver cómo le quedó el gallo a la niña marisol y el a la ala 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 mire aquella ai josea. ya huele ya huele ya huele ya huele no le creo como te puedo decir yo es tan rico y no la he probado dale saboreate los saboreate los saboreate el saboreate lo puede saboreate el saboreatelo pues saboreatelo pues saboreatelo dale dale ajá ustedes no los van a poder aprobar pero si yo voy a llegar a donde ustedes están y les voy a hacer los tamales voy a ir a ver la norma ya pero vos no haces tamales de menudo o lo que hay gallo si lo haces hay gallo si lo haces fijas que la masa es de la masa pero el gallo está malo de menudo de menudo de patas y buches, saludos para los que comen menudo patas y buches buscan algunos de la buches y entonces como que también como que se le vaciaron ajá porque las aguas se miran las aguas se miran amarillas luego parece que ellos allí como que estaban algo raro no lo sacaron ese es el destaque y pues déjenme decirles que no son solo los dos tamales señores aquí está la otra pero la de tamales miren ellos son de la casera de casa de que son? de grandeo esta bueno? por no decir oigan querido mas rellenitos de recalgos de colores tamales va pues muchacha acérquense para acá y apruebenlos hombre aprobémoslos todos yo ya los aprobé yo ya los aprobé ya aprobémoslos todos y el café? no hombre café yo se vos le voy a buscarle a la tia Ren le voy a comprar que tal? dígalos ahí de los un 10 a ver como les acaban ustedes mismos que rico esta le corte es que les va bien todo el tiempo es rico y lo ha probado bien no lo he probado esta bueno dice niña marisol sample un gran su es que a mi ya me gustaron papi venga a probarlo o si quieren agarren otro a quien le vas a tirar el sabor 3 piedras solo que la carne esta dura puro no pero es que acuerde acuerde que el gallo ya tenía bastante tiempo que no le daba uso a ella que no le daba no que no lo sacaba de la jaula y el gallo va a estar encerrado se envejece rápido y va a estar amarrado va a estar socado con la pita saluditos saluditos a todos los que los van a estar bien saluditos si saludos bendiciones saluditos para Martina Maya que Dios la bendiga y la guarde saluditos muy especiales de mi padre saludos para el amigo Alfredo saludos amigo Alfredo saluditos al amigo saluditos al amigo Federico que Dios me lo bendiga igual a la a la amiga Verónica López bendiciones gracias a la amiga Verónica López por los consejos que me da muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga y gracias por mensajearme allí que Dios me lo bendiga saludos para Luis Sánchez Luis amigo Sánchez Luis amigo Sánchez seren saluditos el amigo Sánchez seren no se va a enojar amigo que nomás solo para hacerlos reír lo estoy diciendo al señor Sánchez seren es que hay quien el humo está grabando va creciendo llorar mire aquí van a soportar de todo muchas de aquí no ha llorado no había llorado que iba a llorar no sí el café va a llorar el café va a llorar el café va a llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar le llamamos a Mincho nosotros eso cabe llorar el viejo te agarró tarde te agarró cuando la norma llora hay huevo para estar hablando lo que no me conviene en fin yo ya probé bueno aquí tenemos el otro grupito que vamos a ver como están los tamales señores yo ya probé si me dice no yo probé que tal dijeron dijeron que nos lo apagaron mucho uy como se llama rica me ha quemado la boca hey choco se va a fumar cartel choco ya sabe quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar choco quiere llorar que tal marisol esos tan ricos está bueno digan que quiere matar el saludo al muchacho que le mando a pagar ella no sé como yo no me acuerdo el nombre pero saludiste y que dios me lo bendiga y me lo siga bendiciendo cada día no que no es el yo no me acuerdo el nombre pero saludiste la chelona parece que lo dijo yo me lo cuido donde quiere que se encuentre para se me olvidó el nombre allí vamos a ver en los videos más después y allí le vamos a volver si saludos amigos muchas gracias allí por apoyar allí a la amarilla pues que lo merece gracias se lo agradecemos mucho allí de diosito va a recibir muchas bendiciones en trabajo en salud y en la economía señores que Dios me lo bendiga por acá está en serio el humo y pues gracias por siempre estarnos apoyando vino el agua no es para que oiga toda la gente que viene al agua yo no vi agua yo no sabía el de eso pero lo vi ajá viera mi lomito como ha sufrido jalando agua dios mío a la gente que bueno mejor no no ya saludos ahí para todos la gente está rata vincho y el café se nos va a comprar hacelo ahí deje 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 ade Jetzt a todos los que están pendientes ellos le deje para adelante, que echemos ganas y así va a ser, no los vamos a echar para atrás, vamos a seguir para adelante, bendiciones para cada uno de ustedes tan buenos los tamales tan deliciosos, rico, divino hermoso, precioso el avioncito el avioncito lo voy a hacer un fuerte abrazo a la distancia para Martina Amaya, que Dios me la bendiga donde quiera, que ande trabajando saludos amiga Martina, que Dios me la bendiga saludos saludos para la niña Amaya la niña Amaya cosas faltan aquellos, no los apiaron así es amigos suscriptores, solo faltan esos ya estuvieron, los han probado perdón, vamos a afrontar yo solo por estar apoyando para que saliera más clarito solo el muy buen, se me salió a mi no, pero me quieren ver después cuando venga el patrón voy a salir enfrente de cama ahorita porque no ha venido el patrón de la cámara de la cámara de la cámara por eso ando yo aquí y voy queriendo grabar un video para enseñárselo a todas las personas ahorita les vamos a enseñar a hacer café a la mano ya está en la boya acompañado ya está su bustillo permiso ya viene el agua yo estoy me acordé de la niña Mercedes saludos a ellos si los miran los videos que dios me la bendiga si gracias a dios pues que ya se está recuperando la enfermedad es cuesta verdad solamente te pedirle a dios si con las enfermedades hoy está serio mi abuelo con ahora tiene cuatro días parece estar en cama ya con una enfermedad que no se le quita mi abuelo mi abuelo cuatro días tiene ya una enfermedad perra de veras ella si está grave no hombre las enfermedades que no entera no son serias por ratito dan ganas de salir huyendo para otro lado por que no te vas por aca por aca por aca por aca por aca por aca un huecho esta perra la situación ahorita para ir para otro lado no los caminos siempre ha sido lo mismo la suerte con la que corres y que dios dios sabe dios sabe por que dios sabe por que que puede ser capaz hasta donde puede llegar si lo permite si si uno va por un bien para la familia o para uno mismo dios lo bendice dios lo bendice dios lo bendice dios lo bendice pero si uno va por pero si van por lo que por vicios o por algo o por lo material que puede ser el dinero y perfumir por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo un finado que llegaba ya el finado ya va por que ya aqui que llegaba yo en la hacienda ahi en mi mamá donde yo trabajaba donde yo trabajo bueno el se fue a estar por ese que quince años y en los quince años no hizo nada aunque solo a ganar a tomar quince años me fue a estar y yo que me fui para allá y ahi de guatemala me regresé por que me dio miedo ah como te pasaron allá si que no pasaron al otro lado bien de ahi de la frontera me regresé por que me dio miedo pasar por allá ya fuiste pasado al otro lado y no llegaste no si ya no con vos fui pasado al otro lado yo tambien no he hecho el intento no y cada quien pues sabe su ya les cuento no termino su necesidad esta bueno mucha ya que ya que salen las oportunidades y uno tiene ganas de irse pues hay que que venga a ver venimos en un carrito para los que truenan las latas lo unico que no vayan a olvidar de los amigos y me van a olvidar de los amigos el pito va a ser unas cornetas a panaderas ah el pito debas de futbolista el aire acondicionado va a ser un sombrero un carton bote los hoyos de las latas pero vamos a andar en el carro ah pues si uno de aquellos de los aquel mincho que esta en el taller ahí en catarina voy a poner las hojas de la chelona mira ese animal ese animal la reylanda tambien te saca no le pones un motor navito ese carapachon esta doble mira puro laminon doble papá si ahi no hay vuelta de hojas hojas de resorte chingona le pones un motor navito bien pintadito te digo que ya no andas a pie chero no no m no